Bienvenidos a la venta del olivar Bienvenidos a la venta del olivar Zaragoza se abre para vivir en igualdad Venta del olivar Venta del olivar Venta del olivar Hola, bienvenidos a la venta del olivar Somos la venta del olivar Venta del olivar Hoy en la venta del olivar Bueno chicos, ¿qué tal nos ha ido el día? Muy bien Pues hoy nos hemos levantado Nos hemos vestido Y nos hemos ido a desayunar Después nos hemos subido, nos hemos lavado los dientes, hemos ordenado la habitación Y que tal vez hemos ordenado la habitación y a la cama la haremos como unos campeones, ¿no? Imagina ya, entre todos, alguien en el equipo Muy bien, ¿cómo de bien os ha quedado hoy? ¿Desierto o de morir en crío? ¿Cómo estaba hoy? A mitad, tirado a pasear Bueno, los segundos Pues eso es genial, para eso es un casi serlo Muy bien, muy bien Y después por la mañana, ¿qué hemos hecho? Me parece que hemos bajado a la escala de naranja, ¿verdad? Sí, que Paque nos ha explicado una charla y luego hemos hecho un juego ¿Sobre qué charla, te acuerdas? El método... El método científico Ajá, que es el que usan los científicos para investigar y para resolver problemas Muy importante, chicos, muy importante ¿Y después...? Después hemos almorzado y nos hemos hecho una foto de recuerdo Habéis salido guapos por lo menos, ¿no? Bueno, y después, Maxinisa, cuéntanos Fuemos en el autobús a Zaragoza ¿Y aquí qué hemos hecho? Pues hemos ido a la calle indiscreta ¿Y esa calle cuál es esto? Que yo he buscado al callejero No, no es una calle Es como un edificio que nos han dado una charla de las energías renovables y las no renovables Y hemos tenido que hacer un juego de pistas ¿Y la vida has suelto todo? Bueno, sí, sí Algunas sillas... Bueno, está chulo, ¿no? ¿Y dónde estábamos cuando ibas a esas pistas? Pues había seis cuartos y empezabas en uno Y cuando adivinabas la pista pasabas al otro cuarto, así consecutivamente hasta que se acababa Bien, ¿y después? ¿Qué hemos hecho? Hemos vuelto al crie... Y nos hemos comido una crema muy buena ¿De calabaza, calacín? De verduras Y luego unos escalopines de ternera con champiñones, bastante buenos también Y luego mandarinas ¡Oh, una de mis favoritas! ¡Qué suerte, qué suerte! Bueno, en el tiempo libre no lo hemos pasado hoy, ¿no? Y no, a ver, que nos cuente Santi ¿A qué has jugado tú? ¿Qué has hecho hoy en el tiempo libre? He estado mirando el futbolín He jugado un poco al futbolín Después ya lo he pasado a otros porque fue un poco... Poco regular Bueno, estamos lojando, ¿verdad? Y Emil, ¿tú qué has hecho en el tiempo libre? A ver... Yo pues he estado jugando al futbolín con Santi un rato Y luego hemos ido al ping pong a jugar también un rato ¿Estáis apuntados como campeonato de ping pong también? No O no, solo pachana con los amigos, que está muy bien también, ¿verdad? Bueno, y esta tarde hemos hecho dos actividades también Que a uno le ha sorprendido mucho Y una tarde un poco mágica, ¿verdad? A ver, cuéntanos un poco cómo ha ido esto de la... Pues... Eran dos grupos Un grupo se ha pasado a Mate Magia Que era... Había una persona Y que tenía que adivinar nuestras fechas de nacimiento Con la mente Con la telepatía Con la telepatía ¿Y lo has adivinado? Sí Oye Y a uno se ha jugado su ración de patatas de mañana ¡Ah, de la cena! ¡Ah, de la cena! Pues van a tener una cena en Aslay Oye, ¿y a vos ha hecho algún truco más? ¿O no? Sí ¿Y cómo eran esos trucos? ¿En qué se basaban? Pues... Que tenía... Con la mente Claro, con la mente Y las matemáticas, ¿verdad? Que a veces no lo sabemos Pero... Pero hasta con las propias mates O con el orden de las cosas O con los números Se pueden hacer trucos de magia Y eso a ver si averiguáis cómo se hace Y nos lo mandáis en un correo Yo pues lo sé A ver, a los que los descifren Luego nos escribís un email Y os lo contáis, ¿eh? ¿Y qué más hemos hecho esta tarde? Pues como os he dicho Que hemos hecho las cosas Pues hemos hecho unas cartas Que podías esconder un secreto Una tarjeta, ¿no? Me parece que era Una tarjeta que dentro ponías una cosa Y luego la hacías así Y parecía que se rompía Pero de repente salía otro más Para escribir más cosas Y ha estado muy chula Bueno, pero ¿qué más prometido? ¿No la podíamos usar para qué? El pegamento para no contaminar todo No la hemos usado porque Esta semana... Un día de esta semana ha sido El día más contaminado del mundo De los gases, ¿verdad? El dióxido de carbono Que tenemos la atmósfera Llena de 44% de los gases Han dicho que añade dióxido de carbono Hay que cuidar un poquito más del planeta Y todos podemos aportar Nuestro planeta de arena, ¿verdad? Sí Y aquí lo hacemos con la ecopatrulla Lo hacemos con las servilletas de tela Oye, es nuestra pequeña cortación Bueno, después de la tarjeta secreta Hemos merendado y... Hemos merendado un bocadillo de queso Y lo han vendido los motoristas Llamados Pica Y nos han dado una charla sobre el bullying Y las distintas situaciones Que tú puedes ser Que puede ser el abusador El mirón O la víctima Y nos han enseñado que Pica Significa protección a la infancia Contra el abuso Como se nos ha hablado de muchas cosas, ¿verdad? Del respeto, de nuestros... De nuestros derechos, de nuestras obligaciones... Ay, les han dado este... Marcaváginas también Sí, que está muy culo A mí no me han dado porque no he llegado a poder Bueno, pero esta tarde te traen otro lado Bueno... Oye, ¿y cómo vamos a terminar el día? No te quiero contar Porque estamos ahora grabando Luego nos iremos a duchar, ¿verdad? Cenaremos Y que nos esperamos a la noche Y vamos a ver una película Vamos a hacer un... ¿Cómo se llamaba eso? Cineforum Cineforum Que no es lo mismo que ver una película ahí con palomitas, ¿no? No, no. Cineforum, vemos una película Vemos un corto, un trocito Y vamos comentando cosas De... ¿Y esto por qué será? Y anda, ¿y este color? ¿Y por qué suena esta música y no suena otra? ¿O por qué de repente se ponía a llover Cuando el protagonista está triste? Que eso ocurre mucho en las pelis Bueno, chicos, nos despedimos ¡Adiós! ¡Gracias y suscríbete a la campanita! Bienvenidas, bienvenidos a la venta del olivar Tienes cinco días para...